¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien que vengáis juntos, posando, felices! Ya, gracias. Nos ven mucho juntos, ¿no? Parecía como que veros... No, como que no queréis... Ustedes no nos ven, pero nosotros siempre estamos juntos. Así que leíamos antes de unas declaraciones tuyas, que te ibas con él y que tenías ganas de ampliar la familia. ¿Eso lo has dicho tú realmente o son rumores? Lo típico, que te preguntan, tú dices algo sí y luego ponen ellos la frase entera, o sea que... La respuesta es... Sí, nada más. ¿No? ¿Me interesa a ampliar la familia? Yo siempre lo he dicho, sí. Seis muy felices, pues tiene que salir un niño buenísimo. Gracias. Gracias, gracias. Con permiso. Que vaya dos, que estupendo.